Miguel, Miguel de Molina, la guitarra es una espina, tu blusa espuma de piel, tu canto cresta de luna, tu cuerpo de tinta china, tus ojos de estrella fina, abolengo de aceituna y espiga de oscura miel. Miguel, Miguel de la pena, Molina moliendo y él, soledad con Dios, fortuna de genio, pez de la luna de al andaluz, mar morena, melisma de doble filo, garganta de mosto, estilo de purísima cancel. Miguel de amor, Miguelillo, labios de copla y clavel, cascabel recién cortado, tu voz de ardiente pincel, voz de encaje de bolillo, ser de sueño derramado con el vuelto en el bolsillo y la gracia en el dintel. Miguel de puñal cantado, circulando por tu vena con emoción argentina, manzanilla que ilumina cisne del aire, tenés Miguel, Miguel de Molina, saber de infinita arena con sombrero cordobés.